y nos encontramos en la playa de los cocos más exactamente en la desembocadura del río manzanares esta desembocadura estaba taponada de arena debido a que el bar el mar comienza a arrojar arena hacia la desembocadura para evitar que el agua entre y tapona la entrada del río al mar lo cual produce un representamiento y calentamiento de agua de que los peces fallecen en el día de hoy vemos que hay una retroexcavadora acá realizando un trabajo para abrir la boca toma vemos que una cantidad de arena que han sacado la la retro para destapar esta desembocadura aquí vemos al mar al fondo un bar que ingresa el agua cala al río se encuentren nuevamente el agua con el río aquí hay vigilancia también de la policía metropolitana acá de santa marta unos auxiliares y un intendente este es el proceso que se vio aquí a para bueno se ve limpio a cal el sector limpio de basura la cal el río la desembocadura vamos las aves el panorama del río manzanares la cala fría santa marta cuando llueve arrastra las basuras que van a descargar al mar contaminando lo lógicamente mientras permanezca así de limpio pues evitamos esos inconvenientes y aquí la retro continúa trabajando abriendo el boquete la boca toma para que él el río pueda salir y haga y se conecte con el mar y los peces puedan entrar y salir también en el día hoy de la tierra conmemoración del día la tierra esto es lo que vemos acá desde aquí desde la playa de los cocos hemos querido llevarles este mensaje a todos nuestros seguidores en las redes sociales desde la playa de los cocos les informó al reportero de la calle